3. La pelea escaló a un punto que ya se pelean en público. El reclamo del rey emérito a su hijo, controla a tu mujer. La mala relación entre la reina Leticia de España y su suegra, la reina emérita Sofía, sigue sacudiendo a la familia real española. 4. El tenso vínculo que mantienen, en especial después de que Felipe ascendió en en junio del 2014 al trono, ya se nota hasta en público. Sus peleas no hacen otra cosa que colmar los titulares de la prensa europea que sigue con atención el tema, en especial porque de la puja también participan las pequeñas infantas Leonor y Sofía. 5. La exigencia del rey emérito a su hijo y las guachadas que se hacen en público. 6. El último cachetazo público de la reina fue prohibirles a sus suegros pasar los reyes en familia. Según consignan los medios españoles, los reyes eméritos habían solicitado pasar más tiempo con sus nietas y se formalizó una invitación para comer la tradicional rosca de reyes juntos. 7. Lo mismo les hizo para las fiestas y el año nuevo. La reina lamenta que la mala relación que tiene con su nuera le esté impidiendo poder tener vínculo con las infecciones. 8. Está haciendo lo imposible para sacarnos a los abuelos de la vida de las niñas, se la escuchó quejarse en un evento público. 9. El destinatario, nada más y nada menos que su hijo, el rey Felipe. 9. En efecto, aunque la Sofía y su marido viven a medio kilómetro del pabellón del príncipe, la residencia oficial de los reyes, cuando los monarcas se van de viaje es a la mamá de Leticia, Paloma Rocasolano, a quien llama para que cuide a las infantas. 10. Yo no puedo ni arcerarme, pero tu suegra vive ahí, se quejó Sofía. 11. La relación, según cuenta, nunca fue buena pero se tornó insostenible tras el nacimiento de las infantas. 12. Leticia es obsesiva, en especial con el tema de la dieta de las chicas. 13. Es muy estricta y Sofía solía llevarles muchas golosinas cuando eran chicas. 14. Ahora, más grandes y sabiendo la situación, ya ni siquiera se las aceptan. 15. De alguna manera, la reina cumplió su objetivo. Para ella su abuela es Paloma y nadie más. 15. La tensión entre ambas se hizo visible en más de una oportunidad. 15. En abril del 2018, los reyes, la reina emérita y las infantas visitaron al rey Juan Carlos, quien permanecía internado en el Hospital Sanitas de la Moraleja por una intervención de la rodilla. 15. Al posar juntos, los medios registraron el momento. 16. de lo que sucederían, se observarán a Rup возьetera laibilidad de las chicas. 15. Avvi a una noche, todas las mujeres . 15. Deiko a una noche, también me recuerda la risa para clockar que no hay экранa, Gracias por ver el video.